Esto está ridículo, ¿no está? ¿No? ¿No está cancelando mi policía? ¿Por qué me tomas demasiado anticonceptivo en la botica? ¿Por qué me motivas? ¿Por qué me motivas? ¿Por qué? 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 ¡Jubil! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Estas sonido, Mita, sonora? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿qué esavatí? ¿Están los hornos? ¿Y si ahorita sonido, Mita, sonora? Entendiste? ¿Por qué, mira? ¿Para qué cantaron? Qué bonito, tela. ¿Qué bonito para cómo me traitaré? Un buen chino, ¿no? Debo sonar también. ¡No! 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 Un hombre millonario, te pidiendo que habita un anoche, ¿no? Un millón. Te coita le grabas, no tanto. Porque yo voy a caer y me llevas cosas. Hablías? Dame una bonita, ¿qué puedes repetir cosas? ¿Repetir cosas? ¿Puede? Apenas por papi, ¿no? ¿Puede? Dame una bonita, abrigo, boca para acá, ¿no? Si me da casi morir, cabrita aquí. ¿Vos te insegura? ¿En serio, Tela? ¿Vas a preguntarme, porque vos te dicen, no es de nada? Vida a mi mamá. ¿Vas a mamá toda la vida, entonces? Pese a mi mes. Ay, si me aceptaba y está rico. Que forma vergonzosa de proponer a un dame, ¿no? Dame una bonita. ¿Tiene que carta también esta, Tela? No me sé. Un millonario que logra tu lo que está en su agrado, con tu respeto, me quiera solicitar a papás a noche, junto conmigo, a un solo a noche. Y cuando yo no está, podemos poner boca a su enamorado en altura. Dama bonita de aquí, ¿qué sé? No está el sistema de pedir una dama su amor. Dios mío, Dios. Pero que te cuente amor, Tela. Asunto de vos, ¿qué sé? Sí, pero tenés cuenta como al principio. Esta cubotín. ¿Abo, ¿le un baile de las minas, Tela? Bueno, ya. Ya, ¿qué cosa? Me sé pensar, ¿no? Pensa. ¿Un millón para una noche? ¿Cora arriba la Loi, ¿abo? ¿Abo? No me tengo cuenta la razón de una Loi, Tela. ¿Cora que voy a compartir vida con ella, Tela? Tela, ¿qué? Tela, ¿qué? Tela, ¿qué? Tela, ¿qué? Tengo mi futuro. ¿Qué carajo? Tengo mi vida con la Loi. Dama bonita, viene aquí. Luego, después, después de irme a colocar aquí. Venga, me regla para el asunto, Pablo. Venga, venga, venga. Ya, noticia llega. Se acabó. ¿Caba? ¿Qué noticia? ¿Qué noticia? Me está acinando, ¿no? Para regla cuenta con Dama bonita. ¿Vos saben cómo se siente pensar mi bono? Y te, ¿ainda, no puedo conmigo el pulso y no guste un otro taladro de menos agua conmigo? Tanto maravos, ¿qué es? ¡Maldichoso! ¡Sacquito! ¿Ele, me puse una boca más frío de una boca? Casi se curta otro hombre, ¿no? Y me voy a poner otra fada, poner otra fada. ¿Qué vamos a reclamar? ¿Ama qué le va a aceptar mi sinceridad? ¿Ando si estás sin el Loi, la gacaí, ¿no? Aunque duele muy, muy lastimista. ¿A vos te dijiste? ¡Mordé! ¡A te! ¡Pompero hasta! ¡Ando sin que ni llega ainda! ¡Ey! ¿Quién tengo que llegar? ¡Kiko! ¡Kiko tengo que llegar! ¡Placa mal, Jano! ¡Está bien con su coso atrás! ¡Ay, no! ¡A vos que sí me tocó pedir un demonio más que pasaste papia! ¡Ey! ¡Explicame que pasaste papia! ¡No me lo toco! ¡Comprate! ¡Tiende, Duy! ¡No me queda quieto, ¿no? ¡Para no me pega barco, Truby! ¡Ele que falta la boca, eh! ¡Casi se corta con sus robes! ¡Para volver a hacer, Truby! ¡Ey! ¡Basta con vos insultos! ¡No me no tengo que soportar! ¡No! ¡No me no tengo que soportar! ¡Ah, mi perro! ¡Otro sí me voy a soportar! ¡Para no me tenas xixi, ¿no? ¡Vocas a qué costa! ¡Ah! ¡Más ahora! ¡Más ahora! ¡Para no tengo una capa! ¡No lo tengo que heresoo! ¡Fee era! ¡Más ahora! ¡Lo mando en milionario! ¡No lo tengo que casar una pulita aquí! ¡Con un millón! ¡Para eso es una expansión! ¡Ja, es podido imitaremente nada de las ruinas! ¡Rasa suerte, prophecy! ¡Jajajaja, Dios mío! ¡Loló! ¿Qué pasa? ¿Muda o va a virar? ¡Ey, ey, ey! ¿Qué cosa que acabo pensando? ¿Está serio? ¿Por qué me ha dado cuenta? ¿Por qué me ha dado cuenta? Si, ¿por qué me ha dado cuenta? ¡Hasta la carta! 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 ¡Pero, Lolo! ¡Pero, Lolo! ¿Vos me acertes? ¿Vas de acuerdo con cosas aquí? ¿Dicó o no? ¡Lolo! ¡No! ¡Que me importa aceptar, cariño! ¡Ay, madre! ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mi Dios! ¡Esta marcha ahora! ¡No necesitas necesitas aquí, ahora! ¡Oh, mi Dios! ¡Ey! ¡Cortan, comitán, me digo! ¡Cá, me pintas así! ¡No! ¡Viste que ahora, aquí encima, dico! ¡Vamos, acá, pintá bien, señorado, mi Dios! ¡Eh! ¡Vale, vale, vale! ¡Botín, así, en una cabeza! ¡Ey! ¡Usa, mi cabeza! ¡Sá que aquí! ¡Vamos, acá, queres, sí! ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mi Dios! ¡Uno! e lo hago con el depintamiento suave ¿el depintamiento o me te come? ¿el depintamiento o me te come bro? ¿qué demonios, no digo ni si te que te come? ¿Por qué? ¿Puedo prender la pintura? ¿Entonces no voy a cenar? ¡Ay, no! ¡Fuuuuy! ¡Fuuuuy! ¡Tiene un restaurante y por aquí! ¡Puedo ir con ella! ¡Entonces voy a la cinta! ¡Comé! ¡Ay, ay, ay! ¡Pintura! ¡Papá, ahí no metí alguna de tus manos para mi cabana y pintura! ¡Ay, algo que no da casa! ¡Seguqué, ahora mi, un tica de chance a ser una gente, ¡una pinta para eso! ¡Encambor! ¡Va a boca! ¡Va a boca! ¡Vo deitáis, no! Do notaba ya niún tiquí mi hop y chance más. Desde ahora aquí, ¿no? ¡Aquísnos, estáquísnos, amistad, no! No hendé drecha No hendé drecha de un screen ¿Entendrinos? ¿Entendrinos? ¿Morrito, no? ¿Mas? ¿Estás creciendo? ¿Morrito? ¿Morrito? ¿De dónde estás, me dices? ¿De dónde estás? ¡Carnaba boca, papá! ¿Mas? ¿No? ¿Así no te quedas de mí con un poco de su crema? ¿Es interesante? ¿Sabes? ¿Se oferta? ¿Es interesante? ¿Cómo debería pasar? ¿Señó en la calle? ¿Señó el piso? ¿Señó el piso? ¿Pululo? ¿Debería buscar un poco de agua para que uno pueda tener? ¡Ey! ¡Ey! sin insultos, no, 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 no me echa con mi mano, sin insultos, si ame aquí, si me vaya a mi, está para un día, está para una buena cosa, es mi cosa más bonita, nos dos juntos, nos está choc, 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 choc de bebé y nos sabe de ninguna manera, compra salutatoria, apresenta un oportunidad, a mi, mientras quienes eres tampoco lo visan, e si, no, era bueno que te avisar no,ект up, no está importando de que manera oportunidad llegan, ho recoy presentando, está graf bo finco grafe, jce, pero mira, quiere que te venga después suerte no? ya, y con ellos, después de ahí no, 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 no ya, me transmití con los Ipercio, el trampa va a funcionar así y el trampa llama a tanta gente y son con tu cinajeta dentro te lo mandaron tú ¿Puede con tu tassín a pintor? después de los Ipercio, el trampa va a funcionar así pero si fuera preparado suerte no te pago, ¿sabes? pero ¿qué comenta mi sábano? ya que es un bubashi y brúa y no me sebró a mi cabeza ¿Puede? el diablo de mi cabeza va a brúa así, ¿eh? ¡Ah! ¿Pueda venir? ¿Abo? ¿Abo? ¿A? 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 ¿U? ¿U? ¿ о? ¿U? ¿U? ¡Billete! ¡Y me dileico mucho! ¡Billete! ¡Dosé! ¡Aquí no salvemos de agua mala, si no! Aquí, inspector, con la policía, no hay agua mala, ¿no? ¡Ando tendemos y, bueno! ¡Dama bonita con la ley, no te da mascha problema con otra hora! ¡Dama bonita! Es una carta, ¿no? De un hombre millonario, voy a ofrecer un millón de flores, para estar solo a noche con él y para la cama. ¿Qué es lo que pasa, papi? Escucha, ¿no? Ahora, con tu renda que la ley no te da mascha de acuerdo, lo voy a tomarme a tomarme a tomarme. Tiene que tomarme a tomarme a tomarme a tomarme en el hotel. ¡Satiene con suerte, ¿no? ¡Inspector, ¿también? ¡No, mi... que me nerva! ¡Vamos para mi encoste! ¡Me tengo pensé, ¿no? ¡Me improvisaba aquí! ¡Satiene con suerte, señor! ¡Ah! ¡Me encantan, mi amor! ¡Añadí, inspector! ¡Añadí! ¡Ah, bonla! ¡Se tellon a oferta junyi de cine... ¡No, ¿tú? ¡Añadí, no yo voy a de mi pueblo! ¡Me voy a otra vez! ¡Es está sin moral, no! ¡Es un montón de paz para tu policía! ¡No, no! ¡Añadí, inspector, yo voy! ¿Cómo, inspector, si de imagen pensé? Bueno, a mí como policía, me ni pensé, lo me bailé. Yo sé que tiempo, si no entró, me tenía un chance de mi caminar. Mira que, inspector, ten ahora, inspector, pensé, me llené un chance, inspector, también te bailé. ¿A mí? ¿A más? Ah, también es un cosa que me da, me da pensé. Guapo, tengo que respetar un mes, ¿no? Para otro, por respetar un como policía. Pintor, ¿por qué en Gabriel no me preocupa mucho? ¿Tienes la cambio? ¿La cambio? Eh, tengo cinco lunas, ¿no? Sin que así nada. Venta es lo que pasa atrás de la lomba, ¿no? Voy a dar el baico a otra pintura. Luego más cuadro y más bonita, ¿eh? A ver, pintar a mento. Ey, ¿telá? ¿Cómo para? Moro, ¿só? ¿Cómo para de Kiko? Gua, me está más interesante, ¿no? ¿Cómo para? ¿Qué tal lo que sucede en su pano, ¿eh? No, vaya, don. Le la ya suco. Si no, me tiene lunas, ¿no? Me da mirar en la casa. Ah, ¿bondes seguro que le eso se ento? Me impobisa, pero me da supo, ¿eh? Si no, me da mirar más que la bendruz, ¿no? Ah, ¿el de mi de casa tampoco? No. Le da dentro de cualquier hotel más lujo, ¿eh? O sea, la comprensión. Ah, ma gente. Ah, sí, inspector. Me da una manera no pastora, ¿no? No, no, con suerte en su pano, ¿eh? Pero, inspector, ¿me da una idea que si está algo privado, ¿eh? Segur, seguro. ¿Qué mal modo de ver? Uy, si está con tu moral. ¿Ahora no está ahí con la mejor manera de pagar en la vida? Es más, ¿qué tiene que ser muy así aquí dentro, ¿no? ¿Cuándo en tu tiempo de una noche? Ah, inspector, ¿te no una moral está ahí con el inspector? ¿Eh? Eh, me da una manera de reportar con vosotros. ¿Ahora no está ahí con el trabajo aquí, vosotros? ¿Qué forma de tomar revancha, no? ¿Te es más, por la lista de acuerdo con él? Ah, no, pero, señor, ¿no? ¿No puede ser que no te quiere decirme? Ah, bueno, vosotros no tengo un mensaje. ¿Dame tra un plan? ¿Algo para pagar los insectos? ¿No hay? ¿Me estoy atrapando? ¿Me está todo a los insectos? ¿Vamos a tener una manera de roba, vosotros? ¿Vamos a tener una manera de trabajo, vosotros? ¿Vamos a tener una manera de vida, no? ¿Vamos a tener una manera de un burrico? ¿Vamos a tener una manera de tener una manera de trabajo, no? ¿Ahora no tengo imponencia, no, ¿sabes? ¿Tiene una manera de tener una manera de trabajo, no? Antes de tener un burrico, ¿no? ¿Vamos a tener un burrico, no? ¿Tú lo cuore con él, no? ¿Vamos a tener una manera de tener un burrico? ¡Ah, está todo pensado! ¿Me la gente va a pedirle un burrico? ¿Quién? ¿Inspector Zú, en la vida? ¡Ay, tela! ¡Oh, ¿puedo poner un burrico en el postino? ¡No, bonita! Pintor, ¿estás ahí? Sí, me sentí, me sentí, poniendo mi planta, mamá. Mira. Papián no dice, ¿qué para de fles? Dice mi es más bien así de él. Donaba 100 para pagar el hielo y nunca queda atrás. Después sí de él, está buen mes, tengo que pagar con él. Ah, ¿me? ¿O qué yo? Está muy bonita, mi es cosa que voy a pasar. No donaba mi 100, por lo menos voy a gastar turco, no tengo algo que voy a tener. ¿Qué? Ay, me quedo que hombre, me quedan ni su nombre. Ya, pues, no hay otro. Papián no hay nada, no hay otro. Ey, ¿qué vas a gruevan de él? Oh, me tiene una invitación de un millonario para estar una noche con él. Te leí. A mí no, mi papián no hay nada. Pero la boca para el putro y vas a, ¿no? Y no pensaba que tenía mi asunto en un secreto. Vergüenza y qué botín. E cada seco de mi no, la apertura es full de vergüenza. Tenemos una cosa aquí, inspector Barata. Ponte a mí yo. A vos, la cepillo. A mí, jamás. A vos, en cualquier manera. A vos, así, ¿no? A enriquecer su mes, a mi base. Un decente, a mí, ¿no? A vos, así, a vos, mostrame la decencia, ¿eh? A vos, te cuestionar tu otro. ¿Quién me cae en mi cara? E vos sabéis que me paga una niña abogada para insultar a él, ¿no? A vos, no? A vos, a mí demanda, ¿no? A vos, así. A vos, a mí. A vos, a mí. A vos, a mí. A vos, a mí. A vos, a mí me identificabas, ¿no? Enchesse para entrar más bombas, verás.... Y padre, voy a responder conmigo, piúme y comer algo? C Como la vida es una ritmo.. Enquien, en griego. No tengo que compartir con los tambores. Sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Me ofes? ¿Me gusta mucho? ¿Qué? ¿Qué? ¿Me importa y no importa? ¿Qué? 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 Y a mi madre, ahora te tengo suerte y no hay placa, y está así, un macaco. Hasta ahora, cuando va al restaurante, no, hay mujeres que están en la mesa, no me escogó con caca su. Y mira su gente, no hay otras sociedades, y no llega a nuestra mesa. Te van a pensar que hay que darme respeto, no. ¿Tú qué es lo que contamos, Peno? Ah, vos, te comienes papo, ¿no? ¿No te acordes de la mujer que hay en oferta? ¿Cuánto con el macaco va a cambiar así? ¿A mí? Sí, ¿cómo es? No, no. Gente derecha, no te creen. No derecha. Por rico, no te creen de borrico. Caca lo que da caca. ¿No? ¿Malo? ¿Malo? ¿No te preocupas? ¿Tienes al señor? ¿No? ¿Qué es la mujer que se va a cambiar así? Si su cabeza, no te voy a cambiar, me está mal que me va a cambiar de otro cambio. señoramento sí señoramento sí no 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 sin tapo sin tapo sin tapo sin tapo cuando yo no bastó un gran voto apoyo ronco pasó a un gran voto yo no te di nada y vosotros no 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 Bota la rosilla, grande, profundo, de eso, a cabo mismo, bota la quebra, ¿buen? Láganos van con él, vamos, vamos. Viendo con este tres, ¿buen? Uno, dos, tres. Un día más, un día más, ¿buen? Un día más, ¡buen! Vamos, vamos, vamos con él, vamos con él, vamos con él. One, two, three. ¡Ey! ¡Ey eso, me s positionan... ¡Mos te quito me tristes, ¿no? ¡Ey! ¡Annoche, me da dos un poco, me da cosas, de acá! ¡Mos no, ¿qué? ¡Ey eso, me da tres, ¿no? ¡Como me tende, ¿no?! ¡Ey! ¡Mos no qué me tende! ¡Ey, bro! Seguirme a venir, ¿no? ¡Como me tende, ¿no? ¡No, muey, ¡como me tende, ¿no? Pépsi cola. Fale frente a otro campus, ando mancha apaixonada bien. Es milionario si que bichita dama bonita, ando. Ella mai nunca fue bichita, ando. Ese es con nos poza, tabo bobiza. Lolo y mi buen amigo. ¿Sabes? A pesar de tu re mal noticia, me metí un buen papo. Si, serio. ¿Sabes? 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 Si, ¿Sabes? 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 ¿Sabes que es un gran yonario cubo? ¿Sabes? ¿Sabes con un gran yonario cubo? No, no, no. 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 No, no.